Fórmula del Misterio Pues que tal queridos amigos, ya estamos aquí en Fórmula del Misterio Es lunes, estamos arrancando semana Y pues saludo a mis queridos compañeros para el episodio del día de hoy Mi querido Charly, como te va, como arrancas la semana? Bien Edgardo, como estas? Te saludo con muchísimo gusto Bien, pues todo tranquilo, ya como que se están calmando un poco las cosas, no? Ahí vamos más relax, todo bien Mi querido JC, como te va? Que tal el lunes? Pues muy bien, siempre digo, el inicio de semana luego es como medio complicado Pero no, ahí vamos, ahí vamos, siempre toda la actitud Pero relax, no? Porque además vienes del fin de semana tranquilo y todo, no? Si, de esas chelitas que luego te avientas Y del puente además, del puente Ah, si, fue puente Imagínate Hay que volverse a poner las pilas, ni modo Si, pero todo bien, con toda la actitud Hoy, hoy 19 de septiembre Que no sé si les suene la fatídica fecha, pero no vamos a hablar de eso Ahorita, ojalá todo esté bien No, no, no pase nada Si, no, 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 yo creo que Yo creo que ya, no? Ya estuvo, ya estuvo bueno y ya hay que darle la vuelta a la hoja Así es, así es Bien, pues vamos a arrancar el programa de hoy, temático, nuestro episodio temático Oigan, antes de que empecemos Quiero mandarles un saludo y un agradecimiento muy especial A nuestros seguidores A Alicia Telles A Cristian Lafitte A Olivia Rivera Calderón A Selena Luna A Sergio Hernández Al Barroc A Ricardo Ramírez Y a Sami Castrejón Alias, fan número uno de Charlie Misami Castrejón Besos a Misami Castrejón No, y saben por qué? Les voy a decir por qué Porque nos han seguido desde el principio Son los fundadores de este espacio Gracias a ustedes Ustedes son la piedra fundacional de este espacio Fórmula del Misterio Así que muchas gracias por seguirnos Y estamos con ellos en contacto a través del Twitter Y además ahora nos siguen ya por YouTube Muchos no nos conocían Y ya cuando nos empezaron a ver en YouTube Pues ya nos identifican claramente Ya los espantamos, ¿no? Ya dije, no, que voy a estar siguiendo a ese trío A ese trío de investigadores De pseudo investigadores Exacto, sí No, pero también hay que recordarles a toda la gente Que no nos conocía Que estuvimos un buen rato en la radio Y este concepto pues no lo queríamos dejar Dejar a un lado Y pues por eso seguimos haciendo Haciendo las cosas por este conducto Arroba Fórmula Misterio Es el Twitter para que nos sigan Gracias a todos los que se han sumado A este esfuerzo aquí en YouTube A todos los que nos ven A todos los que nos escriben aquí abajo Cositas lindas Cositas no tan lindas Sí tengo mi certificado de primaria Sí lo tengo, luego se los voy a enseñar Sí la terminé La neta es que sí la terminé Con muy buenas calificaciones Por cierto, sí, sí la terminé Y ahí les va otra vez No somos investigadores De veras Ahí va la aclaración Aclaración o pedida Acusación manifiesta Dicen, ¿no? Pero bueno, ahí les va otra vez Por si no les ha quedado claro Este programa se llama Fórmula del Misterio Y los misterios De los que hablamos Normalmente Los misterios que vuelven a la humanidad No tienen bases científicas Ninguna Todo está Planteado a base de rumores De leyendas urbanas De hipótesis De dichos De historias Especulaciones Especulaciones Todo lo que me digan Los ovnis Los reptilianos El monstruo del lago Ness El monstruo del lago Ness Solamente es una foto Y pues todo Los alienígenas ancestrales Tierra hueca La tierra hueca La tierra plana Hombre de negro Todo, todo Todos los vampiros Los monstruos Nada Tiene una base científica Entonces Pues no se enojen, hombre O sea, nosotros Nada más Planteamos las cosas Las discutimos Entramos en un debate Interesante o no Ustedes sabrán Pero ahí se las dejamos Sí, diviértanse, ¿no? O sea, la verdad es que Diviértanse Que se les quede ese Ese gusanito Que no en todos lados Este, uno se puede enterar Como nosotros aquí Aquí les decimos Entonces Pues diviértense Pásensela Relax Y si pasaron por aquí Y no les gustó Pues gracias por participar ¿No? Hay muchísimos otros Canales Vamos a decir canales Otros canales Otros conceptos YouTube está llenos De cuanta cosa Lo que quieran ver Van Dense Entonces Saludos a todos A los que sí se quedan Pues de veras Muchísimas gracias Porque para ellos Hacemos este programa A los que sí Les gusta Pues qué bueno Si les caigo gordo Ni modo Así soy Les cago Pues ni modo Es como el doctor Simi y Café Tacuba No se quieren Entonces si ustedes No me quieren Pues yo tampoco Los quiero a ustedes Esa es la verdad Pero a los que nos siguen Amablemente Muchos saludos Y estamos muy agradecidos Siempre le hemos dicho Con uno o dos Que nos vean Estamos por bien servidos Porque lo hacemos Para eso Y si cumplimos Con ese objetivo De que nos vean Dos, tres personas Y queden contentos Con lo que ven Y con lo que escuchan Pues nosotros ya Ya la hicimos ¿No? Así es mi querido Charlie Y como dices Afortunadamente Vivimos en un País libre Hay muchas opciones Y pues cada quien Que encuentre Y se acomode En la que le guste ¿No? No somos ni una cosa Ni otra Somos todas al mismo tiempo Es nuestro concepto Y habrá quien le guste Y a quien no le guste Porque no somos Monedita de oro Exacto Es nuestro concepto Es nuestra pastorela Cuando ustedes tengan Su pastorela Pues contraten A sus pastorcitos ¿No? Mientras Pues esta es la pastorela Bueno Bueno Ya Dicho esta aclaración Mi querido Charlie Mi querido JC Vámonos de lleno A lo que nos toca Y nos ocupa Y nos corresponde El día de hoy Y para eso Esta cápsula La vida puede resultar Una gran aventura Pero ¿Qué pasa Cuando se acaba la vida? Se está parando Sí Todo tiene su fin Y su sitio Ya no podemos hacer nada Una de las grandes preguntas Que ha atormentado Al hombre Desde la antigüedad Es a dónde vamos Cuando morimos Hay vida Más allá De la muerte Diferentes culturas Alrededor del mundo Tienen sus propias creencias Respecto al tema Y existen casos De personas Que han sido Declaradas muertas Durante un periodo De tiempo Relativamente corto O largo Dependiendo De cómo se vea No tenemos una respuesta concreta Y probablemente Nunca la tendremos Pero sin duda Es un tema Que conecta Con otros puntos Como reencarnación El espíritu Creencias filosóficas O religiosas Algunos pueblos Festejan Y se burlan De la muerte Sin embargo El miedo Y la duda Subyacen Bajo esa alegría Aparente ¿Sabías Que en uno De estos casos Un hombre Llegó a estar Oficialmente muerto Durante 20 minutos ¿Qué vio? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Acaso él u otros Tienen las respuestas? La luz al final del túnel Parientes muertos Recibiéndonos Una película de nuestra vida Que pasa frente a nuestros ojos Cruzamos Simplemente Un plano dimensional O todo acaba Cuando exhalamos Nuestro último suspiro ¿Por qué le tenemos Tanto miedo Al otro lado? Algunos científicos Tratan de explicar Las extrañas experiencias De casos Declarados muertos Diciendo que se trata De residuos mentales Mientras el cerebro Se apaga lentamente Pero ¿Tú qué piensas? ¿Y si existe algo más allá? ¿Se trata de un buen lugar Donde Al final Somos recompensados? ¿O por el contrario? ¿Vamos a una especie De cárcel Para pagar Por todos Nuestros errores? No te mueras de curiosidad Y mejor quédate con nosotros Para tratar de descubrir La verdad Porque hoy En Fórmula del Misterio Cruzaremos al otro lado Para tratar de responder Una de las preguntas Más viejas De la humanidad Y averiguar si Hay vida más allá De la muerte Pues ahí está Queridos compañeros La eterna duda El eterno miedo Del ser humano No puede haber Otra cosa Yo creo Que nos atormente más En este mundo Y aprovechando Que se acercan ya Las fiestas De los muertos Pues que mejor Que hablar De Que hay más allá De la muerte Si Yo les preguntaría ¿Ustedes creen Que hay algo más allá De la muerte? Si Si Y en que se basan O sea Que Como lo han visto Lo han vivido Conocen Como en que me vas Humano Y empezaste otra vez No 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 O sea Y todavía dicen Que si lo has vivido No O sea Lo has vivido Hay gente que no Entonces Digo nosotros Que estamos Que estamos en esto Pues yo por eso Les preguntaba Sí Pero aquí estamos Bajo Bajo la premisa Que siempre hemos discutido Nunca vamos a encontrar Respuestas Porque insisto Yo me muero Y me voy A la otra vida O no Pero supongamos Que si hay algo Me voy yo a la otra vida Que hay después de la muerte Y regreso Y de alguna manera Me comunico con ustedes dos Y les digo Que creen Que si hay un paraíso Que si nos acostamos En unas nubecitas Tirando la hueva Todo el día O si hay un infierno Donde estamos ahí Quemándonos Eternamente Pero me dieron chance De regresar Y platicarles Ustedes lo van a difundir Seguramente Y nadie les va a creer Exacto Entonces Pues no 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 hay certeza De nada No Todos los que tienen historias Después de la De la muerte Pues son Son eso Son hipótesis Son suposiciones Son Otra vez Cosas que no están comprobadas Científicamente Y que nadie sabe A ciencia cierta Si son reales O no Entonces Estamos hablando De cosas Pues de meros Supositorios Como dicen No Todos son suposiciones No sabemos exactamente Que hay Pero bueno Por eso estamos aquí Yo si creo Que hay una vida Después de la muerte Yo si creo Que nos vamos A un lugar mejor Yo si creo Que evolucionamos Como almas Creo también En las En las reencarnaciones Creo que Cada vida Tenemos varias vidas En este En este Plano Y cada vida Venimos a aprender Algo Y una vez que aprendemos Algo Cambiamos de nivel Entonces Nos vamos al nivel Que sigue Y en la siguiente vida Pues aprendemos Otra cosa Y así Hasta que completes Todos tus niveles Seas un alma Completa Un alma Sabia Un alma Llena de De todo Lo que se requiere Aprender Y entonces Ya trasciendes Y entonces Ya quizás Te vas a tu nubecita Y ahí te quedas O te conviertes En ángel O incluso Te puedes convertir Hasta en Arcángel Y en algunas Otras Almas Ya Más Evolucionadas Eso es lo que yo Creo hacia A grandes rasgos ¿No? Sí, yo concuerdo Contigo Mi querido Charlie Estoy justamente En esa En esa Tesitura Y creo que cuando ya Evolucionaste Lo suficiente O lo que debías De evolucionar Regresas a la fuente Primigenia Que es Pues lo que conocemos Vulgarmente Como Dios Llamado Dios Pero que yo lo entiendo Como una Voluntad Consciente Colectiva Más allá Y más grande De todo Y que se van Desprendiendo Esas pequeñas partes Que son las almas Y es lo que Habita Nuestro cuerpo Y regresamos A eso ¿No? Sí No Y digo También creo que Tiene que ver mucho Este Pues con la religión Pues La verdad No sé No sé Si hay algo Más Después de De esta vida De De este De De Banal Pero Pues No sé Yo creo que Depende mucho De la religión O sea Tú Charlie Tú Yo sé que tú Eres más religioso Que yo Edgardo Sé que no es tan religioso Pero Sin embargo Tiene esa parte Creyente Que si hay otra cosa Yo no sé No quiero saber Obviamente no quiero saber Todavía Pero Lo que Lo que Sí creo Y siempre he pensado Es que Donde estemos Vamos a estar mejor O sea Hay algo Que te va a tener Te va a tener tranquilo O sea Pero también Esa es otra parte Que hay gente Que Que no se ha dado cuenta Que ya no está En este plano Que Volvemos Como a los A las Las cosas Que Que dejaron Aquí Como Como Pendientes Que no No las permite Trascender En En algo En energía En otra persona La gente que cree En la reencarnación O sea Creo que son Como muchas cosas Es un tema Es un tema Que toca Otros puntos Y depende De la religión De la filosofía Lo que Sí Es muy Curioso Por ejemplo Es que En la mayoría De los casos Que hemos Conocido De personas Que regresan De una muerte Momentánea Es este Famoso Pasaje De la luz Al final Del túnel Que todos ven Y bueno Pues eso Independientemente De la religión A la que Pertenezcas Ya seas Católico Musulmán Judío Etcétera Todos La mayoría Han visto eso Y los familiares Que los reciben Que ven a familiares Ya fallecidos Anteriormente Que están ahí Como para recibirlos Y ahí es donde Aplica Lo de La frase Famosa Aquella De cuando La persistencia De una coincidencia Es tan constante Debemos pensar Otras cosas Porque sí Es una constante El asunto De la luz Al final del túnel Y también La de los recuerdos La gente que dice Que ve toda su vida En un instante Antes de morir Y ya después Está en el túnel Y alguien lo recibe Y después Como que se Yo he escuchado Muchas historias De gente Que se ha ido Pero no se ha ido Y que se detienen Un ratito A decir No Todavía no me toca Tengo cosas que hacer Dame chances De regresar Yo quiero regresar Y total Que los dejan Y se regresan En un ¿Eh? Así Se regresan Y se regresan Y de repente Abren los ojos Y están vivos Otra vez Ahí También es Es cierto Que se abren Portales Esa gente Se les abre Un portal Pero esa es Harina de otro Postal Y entonces Empiezan a ver Cosas Empiezan a ver Fantasmas Empiezan a ver El futuro Tienen encuentros Cercanos Ahí con Con seres Que ya no están En este plano Etcétera Etcétera Pero insisto Eso es tema De otros programas Pero cuando regresan Platican La mayoría De los casos Que conocemos Que hemos leído Y que hemos estudiado Tienen que ver Con Con eso Con la luz Al final del túnel Con una luz Blanca Inmensamente Resplandeciente Un familiar Que los recibe Incluso Gente que se ve En el momento Sobre todo Las muertes Tranquilas Las muertes En quirófano Las muertes En cama Las muertes Pues ya esperadas Digamos La gente Que se ve Saliendo En tercera persona Y que tienen Ese desprendimiento Y que ven Su cuerpo Recostado En En una cama En un quirófano En un hospital En algún lugar Y se ven A ellos mismos Desde Su perspectiva Y en ese momento Se desplazan Como Patrick Suárez En Ghost Que de pronto Lo matan Y él se ve A sí mismo Que las muertes Violentas Son otro Otro tema Además Se dice que La gente Que muere De manera violenta Se queda Con ese shock De no saber Que murieron Y piensa Que todos Están aquí Y se aferran A este plano Claro Oye Mira Justo Justo Lo que estabas Diciendo Un estudio De la Universidad De Nueva York Afirma Que la conciencia Humana No desaparece Inmediatamente Después de la muerte Y precisamente Justo lo que estabas Ahorita diciendo Lo que significa Que en teoría Alguien podría Escuchar Como los médicos Anuncian Su propio Deceso O sea Imagínate Que Pues que fuerte ¿No? O sea Que miedo Si Si O sea Que miedo Esa parte De que Ya no puedes Regresar Y dicen Hasta aquí Llegaste Bueno Ahora Este es un Consejo A priori Para nuestros Amigos del misterio Si usted Llega A tener una Experiencia De estas Y ve la luz Al final del túnel No vaya Hacia allá No vaya Hacia allá No vaya Hacia allá No vaya Hacia allá No escuches Nada Y tú regresa Y haciendo un paréntesis Rápido Si usted Tiene alguna Experiencia De vida Después de la muerte O conoce Alguna historia Interesante O no interesante Algo que nos quieran platicar Aquí abajo Platíquenos En los comentarios Son bien importantes Para nosotros Cuéntenos Sus historias Todo el mundo Conocemos alguna ¿No? Además leemos Y contestamos Además leemos Y contestamos Todos los comentarios Aquí abajo Escriban Si tuvieron alguna Experiencia Cercana A la muerte Y sus comentarios Son siempre Siempre bien recibidos Siempre y cuando Sean Educados Y de buen modo Por supuesto Hay unos bien groseros Uno siente bien feo Cuando alimentan la madre De veras Si siento feo Si siento bien feo Si Que agredan a mi madre No hombre Que culpa Mi mamá Que culpa tiene No Pues tú tranquilo No pasa nada Este programa Mi mamá Fíjense que También También Siempre he pensado Que el ser humano Le tiene Más miedo A la forma de morir Que a la muerte misma Que al que hay Después De la muerte No sé si estén Ustedes de acuerdo Conmigo Yo al menos Si le tengo más miedo A cómo morir Que a qué hay Después Lo que hay después Pues en realidad No me preocupa Donde vaya No me preocupa Demasiado Me preocupa El cómo morir Y eso tiene que ver Con Con nuestro Temor Al dolor Físico ¿No? En mi caso Al menos O sea Si creo que Una muerte violenta No queremos Tampoco quiero morir De viejo ¿No? O sea Yo no quiero Ser alguien Que le pese A alguien más Cuando yo ya no pueda Valerme por mí mismo Sería muy triste Para mí Estar dando lata Para que te Acerquen al sol Para que te den de comer Para que te cambien el pañal Eso me da miedo Me da miedo La vejez Honestamente Me da miedo El cómo morir En un accidente De manera Violenta En un asalto No sé No sé Yo te lo entiendo Pero yo por ejemplo Ahí sí Te diría a ti Y a todos los que Nos están Viendo y escuchando Que yo creo que En lugar de enfocarte En ese tipo de Cómo Sino Qué has hecho Para vivir Como te gusta O sea Porque si vas Pensando Desde mi punto de vista En Es que no quiero morir viejo Es que no quiero esto No quiero Pues dejas de vivir Tu momento de ahorita Entonces El momento de ahorita Ya no sirvió Al menos así como yo lo escucho Ya no sirvió para ti O sea Porque tú nada más Estás pensando en el final Pero todo ese trayecto Creo que es Pues de eso se trata De eso se trata la vida O sea La vida después de la muerte No sé si exista Pero yo sé que esta Se tiene que vivir Y se tiene que vivir Sin miedos O sea A mí alguna vez Un amigo me decía Hay dos tipos de miedos Uno el que Te paraliza Y te congelas Y otro que dices Pues Pues ni modo Va Me lo aviento ¿No? Entonces Yo creo que debemos de tener Cuando tenemos miedo El tipo de Pues me aviento Y seguir disfrutando Seguir disfrutando Todos los momentos Tienes toda la razón Además Algo Algo bien cierto También es que El 95% De nuestros miedos Están basados en cosas Que ni existen Ni han pasado Y quién sabe Si vayan a suceder ¿No? El 95% De los miedos Entonces Analícenlo Eso es verdad No a qué le tiene miedo A morir Pues sí Nos vamos a morir todos ¿No? En algún momento Pero pues quién sabe cuándo Entonces El 95% De los miedos Que nos Que nos Congelan De pronto Son Cosas que No son Firmes No van a suceder O quién sabe Si vayan a suceder Son irreales No tienen ninguna base ¿No? El otro 5% Sí Son miedos Que tienen bases Pero son los menos Sí Pero Pero también creo Mi querido JC Charlie Que esos miedos O ese miedo Del que habla JC Es Lo importante Es porque se genera Porque como bien dices Es depende de cómo Hayas vivido tu vida Entonces Son los miedos Son los apegos Son las culpas Remordimientos Etcétera Etcétera Si tú llevas Creo una vida tranquila Buena Sin hacer daño Sin Aferrarte a las cosas Pues tienes que irte Tranquilo Supongo yo Y si aprendiste Y si avanzaste Y evolucionaste En esta vida O a lo largo De tus diferentes vidas Pues tendrás que llegar A la fuente Y entonces ya no habrá Reencarnación Ya no habrá Otras vidas Ya todo estará tranquilo Ya terminaste Exactamente No te pregunto Si ya terminaste Porque me está dando hueva Todo lo que estás diciendo No Que gacho No hombre No es cierto Ya ves Por eso luego escriben Por eso luego Ya ven porque les caigo gordo Si por eso luego escriben Ya Sáquenlo a Charlie No Charlie Es que el Charlie Es cagante Sáquenlo Que creen Que no pueden salir Soy el dueño De este podcast Pero si lo podemos silenciar Si quieren Si gustan No 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 se vale No yo sé Yo sé No y es que Muchos de estas Personas O espíritus Que dicen que se quedan aquí Es porque tienen algo pendiente Entonces O porque tienen algo pendiente O porque como decían No se han dado cuenta Que ya murieron Y entonces siguen aquí Aferrados a esta forma A esta A este mundo A lo que experimentaban A las sensaciones Que nos entran Por los sentidos Que ya no valen Cuando ya no estamos Aquí Vivos ¿No? Lo cual debe de ser Muy doloroso ¿No? Sí O sea Y volvemos a lo que dice Pues sí Yo Alguien me decía Hace mucho tiempo Vive Y eso es un Eso es un gran consejo Vive Nada más Imagínense ustedes Todo lo que engloba Ese concepto Vive Sí Es respirar Es hacer Y que entre en el aire En tus pulmones Es morder Una manzana Con todo y tu Con todo y tu Tu suspiro Deben de a veces En el inhalar Y exhalar Que se vaya lo malo A eso me refiero Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentir el despertar Dice el maestro José María Napoleón Exactamente Pero sí Morder una manzana Asomarte a la ventana Y ver los árboles El cielo azul Como decía Louis Armstrong Porque no Neil Louis Armstrong Sí Que decía Pues veo el cielo azul Veo los árboles verdes Es un mundo maravilloso O sea Y es verdad ¿No? Entonces Andamos tan Inmiscuidos En nuestra En nuestro trajín Diario Que no nos damos cuenta De eso Dejamos pasar Muchas cosas Y el día a día Lo sufrimos En vez de vivirlo Exactamente Hay que vivir Porque dice la Biblia Nadie sabe el día Ni la hora Estén alertas Porque nadie sabe El día ni la hora Y eso también Es bien cierto ¿No? ¿En qué momento Nos vamos a quebrar? Pues quién sabe ¿Qué va a pasar después? Pues tampoco lo sabemos Ya lo sabremos Cuando estemos del otro lado Y si regresamos A decírselo a alguien No le van a creer Así que ni lo intente Sí Si ustedes se van primero Y se les ocurre Venir a decirme No gracias No quiero yo Escucharlos Mucho menos verlos Te voy a venir A jalar las patas Y me quiebro Antes que tú No, no, no ¿Tú tienes algunos ejemplos Edgardo? Sí, exactamente Era lo que les iba a decir Tenemos algunas pistas De lo que podría haber Del otro lado ¿Tienen bases científicas Lo que vas a decir? Por supuesto que no Ah, pues vas Qué bueno Es lo que tú dices Bueno Estas personas Se supone que regresaron Se fueron momentáneamente No sabemos realmente ¿Cuánto tiempo Considerarían ustedes Que una persona Tendría que estar muerta Clínicamente Para poder regresar Y decir que estuvo Muerte Que estuvo del otro lado? Pues mira Yo tengo Dos ejemplos De primera mano Voy a hablar de uno Porque el otro Es exactamente igual Mi mejor amigo No voy a decir su nombre Porque pues Qué necesidad hay De saber que se murió Sí, claro Que se murió Un 8 de diciembre Del 94 No, o sea No hay necesidad De decirlo Le iban a Extirpar un tumor Chiquitito Que tenía Encima de un riñón Se lo iban a quitar Se lo quitaron Y se murió En la plancha En el quirófano Se murió Algo sucedió Y se murió Y se les fue A los doctores Dos minutos Eso está registrado En su alta médica Y en el expediente Y eso Está científic Eso sí está Científicamente comprobado Que este güey Se murió dos minutos Estuvo clínicamente Muerto dos minutos El 8 de diciembre Del 94 Sí lo está Y lo regresaron Lo regresaron Después de dos minutos Y él platica Justamente eso Vio su vida En chinga Pasar Desde la operación Para atrás Hasta el vientre materno Dice que se vio Todavía en el vientre materno Cualquier cosa Que eso signifique Porque nunca me lo Terminó de explicar Bien a bien Y después de eso Vio el túnel Cosa mala Que hizo Fue caminar Hacia la luz Una luz blanca Replandeciente Impresionante Caminó Hacia la luz Y del otro lado Estaba su abuela La mamá De su papá Que había fallecido Unos años antes Abriéndole los brazos Y diciéndole Con los brazos Así de Ven 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 Y él dijo No ni madres Yo no quiero ir Dice ahí me dio miedo Porque yo dije No estoy todavía Para cruzar Y sé que si llego A donde ella está Ya Tenía todavía Esa conciencia De decir No ni madres Yo no voy Me regreso Y de repente Sintió nada más Un jalón O sea otra vez Un Y despertó Pero despertó Ya en su cama O sea despertó Un ratito después Anestesia Cuando lo regresaron Cosas ya Cuestiones médicas Y despertó En su cama Y cuánto 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 Perdón Cuánto tiempo Dices que O te contó Que estuvo Estuvo en otro Dos minutos Estuvo clínicamente Muerto Dos minutos Insisto Eso está en el expediente Él tiene el expediente Porque además Como es un güey Que tiene cara de hola Y se lleva bien Con todo mundo El doctor Le prestó Una copia Del expediente Él le sacó copias Y ahí dice Que estuvo clínicamente Muerto Dos minutos Bueno En el hospital De la raza En la Ciudad de México Dos minutos Es una muerte chiquita ¿No? Es una muerte chiquita Sí Por eso les preguntaba yo Cuánto tiempo Porque eso A lo mejor un doctor Digo yo no lo sé Te podría decir No pues es normal Este se nos fue Un momento Dos minutos Y lo resucitamos Y no pasa nada Yo creo que dos minutos Si es un buen rato ¿No? Dos minutos ¿Crees que ya alguien Sería Que ya se fue? Sí, ¿no? Creo que es mucho Sí Ok Bueno Pues sí ¿Se acuerdan de Línea Mortal? La película de Julia Roberts Por supuesto Kevin Bacon Y Keith Sutherland Oliver Platt Exacto El último que se va Creo que ya se va Cuatro minutos ¿No? O cinco Algo así Hasta cinco Me parece Sí Sí, sí, sí Y ahí ya es donde Se meten en broncas Porque de pronto Ya no lo pueden regresar Ajá Pero esa película Si no la han visto Es muy buena Porque tiene que ver con Es un clásico Con eso Unos estudiantes de medicina Que hacen ese experimento Vamos a matarnos Y como somos médicos Pues nos matamos Y con unas sustancias químicas Se matan Matan a uno de ellos Se van turnando Matan a uno de ellos Y después De cierto tiempo Los regresan Para que cuenten Sus experiencias Entonces Empiezan a contar Cómo les fue Qué vieron Y Y ahí también En la película También se ve el También se ve el túnel Sí, sí, sí Sí, varía Dependiendo de la historia De cada uno de los personajes Pero fíjate Les voy a ir platicando De otros casos Hay por ejemplo Una persona que Bueno, todos estos Cuentan su experiencia ¿No? Una persona que se sometió A una cirugía Pues más o menos importante Y de repente Empieza a sangrar Y a sangrar Y estuvo En un estado de muerte clínica Durante varios minutos Dice esta persona Me desperté En un lugar Que parecía el espacio Pero no había estrellas Ni luz Ni siquiera estaba flotando Tan solo tenía Conciencia de estar ahí Tampoco sentía frío Calor Hambre O cansancio Sino algo más neutral Y pacífico Sabía que una luz cercana Me atraía Pero no tenía Ninguna necesidad De ir hacia ella En ese momento Recuerdo haber pensado En mi vida Pero no como si fuese Un montaje O una asociación De fotografías Sino más bien Como si estuviera Ojeando Entre las páginas De un libro Sea lo que fuere Sigo teniendo miedo A morir Pero no me preocupa El que pasará después Fíjate Es más o menos Lo que yo decía ¿No? Esa es otra constante La gente que muere Clínicamente Después de la experiencia Ya no le tiene miedo A la muerte Está tranquila Dice Venga Chistoso Sí, sí, así es Fíjense Otro hombre Cuenta que sufrió Un accidente en moto A más de 80 kilómetros Por hora Los médicos Lo dieron por muerto Durante el traslado Al hospital Y él dice Tan solo recuerdo Haberme caído En la carretera Perdóname Los médicos Lo dieron por muerto Durante cuánto tiempo No especifica aquí Cuánto tiempo Ok El caso Solo cuando lo llevaban Al hospital No en la ambulancia Dice él Tan solo recuerdo Haberme caído En la carretera Y que todo se volvió Negro y silencioso No me dormí Porque pasó algo Verdaderamente extraño Abrí los ojos Y me encontré A mi hermano Sentado cerca De donde yo estaba Él había muerto Por sobredosis Hacía ya unos años Miraba su reloj Y me decía algo así Como Van a llegar pronto Me gustaría Me gustaría poder Dar más detalles Pero honestamente No recuerdo Mucho más Sobre el incidente Recuerdo como Si algo me arrastrara Me arrastrara Hacia atrás Muy lentamente Como si fuese La corriente De un río En un momento dado Empecé a ver Un jardín Sin flores Tan solo Polvo Y hierba También una zona De juegos Con niños Un chico Y una chica Es difícil Describirlo Pero me sentí Que podía quedarme Si era lo que yo quería Me dije a mí mismo Que no quería Abandonar a mi madre Y finalmente Volví a mi cuerpo Ah Aquí dice él Dice Mi corazón estuvo parado Durante seis minutos Ay wey Seis minutos Eso sí es Es muchísimo Por eso les preguntaba Yo el tiempo ¿Ves? Sí, sí, sí Seis minutos Pues ya superamos Este línea mortal Ya superamos Sí, la manche Sí, es mucho Bien dicen que la realidad Supera la ficción Así es Sí, no, mira Y yo tengo Es breve el caso Pero este No sé si ubican a Slash Al guitarrista de Sí, como Guns N' Roses Bueno, él Él Pues a los inicios De su carrera Con esta banda Pues sufrió Precisamente eso Tuvo una sobredosis Ya sabes De alguna sustancia De esas malas Y este Y quedó muerto O sea Él murió Clínicamente Igual estuvo Pues muerto Y él cuenta Este Que Y lo cuenta así Para Para una entrevista Dice Lo recuerda Todo de ese momento Poco después Se despertó Con los paramédicos Y estaba todavía En el hotel Donde se hospedaba Dice Quiero decir Que eso sucedió En el pasillo En el hotel Hasta ese punto Él recuerda Que se desmayó Y cuando algo Le sucede Pues que Que se despierten Este Que te despiertan De la muerte Es como una gran Descarga de energía Y luces De voces Dice Es un sentimiento Inconfundible Y pues Cada A veces A veces Lo recuerda Pero Él estuvo Más o menos Como unos Cinco minutos Me parece Entonces Bastante también O sea Creo que es una Creo que es una Constante Esa Esa muerte Clínica O también Rápidamente El caso De la De la niña Hace poco Aquí en En México De la niña Camila Roxana Ah claro No La niña Que murió Que murió Dos veces O sea La La nota Es Porque esto No es una historia Esto es una nota La nota Es que Fue declarada Muerta En dos ocasiones La primera En un hospital En Hidalgo En San Luis Potosí En Salinas de Hidalgo En San Luis Potosí Aparentemente Por deshidratación Al día siguiente Cuando la estaban velando Su madre Se dio cuenta De que aún respiraba Y al solicitar Los servicios médicos Pues la niña Murió rumbo al hospital O sea O sea También Pues es una Es una cuestión trágica ¿No? Que luego Que luego los doctores O no están capacitados O algo pasa Que Que ya no Pues ya no Pueden resucitar a la gente O un mal diagnóstico También ¿No? Sí Y una cuestión De negligencia Desde luego ¿No? Claro Sí Hay un caso Creo que muy De los más Este Famosos O importantes Fíjense El de Scott Drummond Scott Drummond Acaba de cumplir 60 años Ahora en septiembre Y Y no puede olvidar Este suceso Que le ocurrió Cuando tenía 28 Le gustaba esquiar Y Bueno Pues ya saben que En este deporte Pues hay muchos accidentes Fatales Entonces Estaba Esquiando Sufrió un accidente Y Tuvo que ingresar A quirófano Sin embargo Lo que iba a ser Una operación rutinaria Pues se le complica Y entonces Drummond Recuerda Que escuchó claramente Como la enfermera Gritaba Lo he matado Lo he matado Y lo siguiente Que supo Fue Que sintió Una sensación Extraña En el brazo Y Se encontraba Flotando Sobre su propio Cuerpo Mientras miraba La mesa De operaciones En donde estaba Atendido Y él dice Vi cada uno De los puntos De sutura Que me pusieron Y a mi lado Aunque no podía Verla Había una presencia Que está convencido De que era Dios Se trataba de Dios Después de eso Se trasladó Sin saber Como hasta Una nube En el momento En que un brazo Le atravesó El cuerpo Y le dijeron Que su hora No había llegado Todavía Y que le quedaban Muchas cosas Aún por hacer En la vida Cuando ese brazo Salió de su cuerpo Drummond Regresó a su mesa De operaciones Después despertó Y supo Que había sido Declarado muerto Oficialmente Durante 20 minutos Wow No Entonces mi cuate Si es un aprendiz Definitivamente Ese güey Está bien pendejo Estuvo nomás Yo creí Que eran muchos No Lo que pasa Es que Muerto 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 Quínicamente Significa que Pues que estás muerto Vaya Y dos minutos Que ya no tienes Signos vitales Vamos a ponerlo así Dos minutos Son muchos minutos 20 minutos Es una locura O sea No, no, no O sea 20 minutos Es muchísimo tiempo Y no estoy descalificando Ni estoy diciendo Que no sea cierto Desde luego Creo en la historia Creo en esas historias Estoy seguro Que son ciertas Ya si usted Cree otras cosas Gente que nos escucha Y nos mira Pues insisto Aquí abajo Díganos No, están bien Pendejos los tres Pero yo sí lo creo Yo sí lo creo Y es mi derecho Creerlo Pero 20 minutos Es muchísimo tiempo Precisamente Este caso Plantea muchas preguntas Porque yo he llegado A escuchar a doctores O científicos Que dicen No, lo que pasa Es que quedan Unos residuos mentales Y entonces el cerebro Se va apagando Poco a poco Y no sé qué ¿No? Ok Pero ¿Cuánto tiempo? 20 minutos Muerto Es que no tienes Ninguna actividad Ni cerebral Ni física Ni nada Entonces Eso ya no puede ser Ya no puede haber Un residuo Y no estás soñando Tampoco porque no tienes Actividad No es que sueñes ¿No? Entonces Plantea dudas Importantes Interesantes Un caso como esta persona Que se fue 20 minutos Sí, porque cuando tu cerebro Sigue funcionando Pues no estás Muerto Estás en coma Exacto Sí, todavía tienes La función cerebral Exactamente Entonces todavía estás ahí Haciendo cosas Con el cerebro Pero muerto Es que ya no tienes Ningún signo Vital Ya nada te funciona Nada está caminando En tu En tu En tu ser ¿No? Exactamente Ya no hay nada Entonces ya Ya no estás Por eso insisto 20 minutos Híjole Son muchos minutos Definitivamente son muchos minutos Pero sí ¿Qué hay más allá? Se plantean muchas cosas ¿No? Se plantea el cielo Se plantea el infierno Se plantea el purgatorio Todo eso que cuenta en la divina comedia Don Dante Alighieri Que se dice que sí existe ¿No? El cielo Que es el paraíso Si te portas bien Que tiene que ver también Con una cuestión cultural Definitivamente Con una cuestión Cultural Religiosa Este Moral Si quieren ¿No? Te portas bien Vas al cielo Te portas mal Te vas al infierno ¿No? Entonces Pero bueno También está el purgatorio Está el limbo ¿No? Mucha gente habla Del limbo El limbo No lo termino yo De entender muy bien Porque el limbo Es un lugar Donde no hay nada No existe nada Más que tú Estás en el limbo Estás ahí Flotando En la nada Y ahí vas a estar Por siempre ¿A dónde vamos? No lo sé ¿Cómo se manejen Las leyes Más allá de De la muerte? Tampoco lo sé Porque se habla De De las visitas Que nos hacen De pronto La gente que ya nos dejó Las experiencias Que muchos han tenido De Que te viene a visitar Tu abuelita Tu amigo Tu primo Alguien que se te perdió Entonces Alguien que perdiste Alguien que ya Que ya murió Que de pronto Se dice que te viene A visitar Que lo ves Lo ves en sueños Este Si te aparece Te dan algún mensaje Alguna coincidencia ¿No? Por ejemplo En el cumpleaños De mi madre Mi papá se fue Hace Cuatro años ya Y en el cumpleaños De mi mamá Por alguna razón Siempre Ve una rosa roja Y mi papá El día de su cumpleaños Y le regalaba Rosas rojas Es una coincidencia Es una coincidencia Que ella misma Se prepara Y que ella misma Busca inconscientemente Pues también Puede ser ¿No? Quizás Pero Pero ahí La coincidencia Ahí está ¿No? Este Hay que fijarse En los En los pequeños detalles Yo soy un convencido De que Dios nos habla Yo creo en Dios Yo no soy Soy católico Por tradición Pero no por convicción Y tampoco Practico la religión Católica Pero sí creo en Dios Y creo que Dios Nos habla Y hay que fijarse En los detalles En lo que decía Louis Armstrong O sea El mundo es maravilloso Todavía No hay que esforzarse Por ser feliz Como dice la La desiderata Entonces hay que estar Bien pendiente De los De los detalles ¿No? Este Yo de pronto veo Muchas cosas Que me recuerdan A gente que ya no está Y que son de pronto Casualidades Que dices Ah caray En este momento En que estoy pensando En ti ¿Por qué viene un colibrí? Se me acerca A dos metros Y se vuelve a ir ¿No? Cuando estoy fumando En mi ventana O alguna cosa Estoy pensando en mi papá Y llega un colibrí Que le gustan mucho Los colibrís En ese momento Llega el colibrí Se acerca a dos metros Y se vuelve a ir Se te queda viendo Así tantito Ya ven que ellos Se sostienen en el aire Así con sus alitas Y se vuelve a ir ¿No? Entonces insisto Es una casualidad Puede ser Incluso los sueños Charlie Sí Es algo que mi inconsciente Se inventa Y digo Ay mira Y lo relacionas Y no tiene nada Que ver con lo paranormal Pues también Pero es bonito Creer que es así Porque son coincidencias Bien raras Los sueños Se supone que también Es un medio Y un lenguaje Para que se comuniquen La semana pasada Mi padre cumplió Dos años De fallecido Y Pues no me preguntes También si fue casualidad O qué Pero una noche antes Soñé con él Pues sí A lo mejor te visitó A eso me refiero ¿Cómo son las leyes? ¿No? ¿A quién hay que pedirle permiso? Para venir a visitarte O si todavía andan por aquí Porque también hay muchas cosas Que no sabemos Hay quien dice Que ya se fueron Ya se fueron Déjalos ir Ya no les llores Ya están en un lugar mejor Ajá ¿Quién los deja venir? O si es que realmente Los dejan venir un ratito Para visitarte Para meterte a tus sueños Para decirte No hay pedo ¿No? Mi papá sí me decía Cuando yo estaba En medio de una bronca Laboral O personal O lo que sea Él me Me escuchaba Y nada más me decía No hay pedo Hijo Adelante Hay que seguir adelante Chingale Ese era su mejor consejo Con esa mirada Que él tenía Era lo mejor Que te podía pasar Ya después te daba El consejo Y te decía Pero esa era su frase No hay pedo No pasa nada Tú nomás voltea para arriba Y ya Pero a lo que voy es eso O sea Andan aquí Este con nosotros O ya se fueron Y regresan Y les dan chance De que te visiten En sueños O presencial ¿No? O sea Su espíritu te prende Y te apaga la luz O Es como No lo sabemos No es como un efecto Digamos como telepático ¿No? Porque estamos hablando De Almas O espíritus Entonces Que finalmente Son energía Como cuando Por ejemplo Las mamás Tienen un pálpito Un presentimiento De que algo pasó Con su hijo Cosas así ¿No? O que estás pensando En alguien Y te marca por teléfono Ajá Algo así Yo creo que funciona Sí Es también algo Como Como la ley de atracción ¿No? O sea También O sea Todo lo que pensamos Pues lo atraemos Ya sea Positivo o negativo Pero Pues por lo regular Estamos acostumbrados O sea Me incluyo Yo creo que todos Pues a ser pesimistas Sí Entonces Si Si le echáramos Un poquito más ganas A A no pensar así Pues creo que Creo que sería Sería diferente Pero Pues sí Al final de cuentas También Pues nos sugestionamos O sea Con las situaciones O sea Siempre hay sugestión Así somos Así somos Y yo estoy seguro Que ustedes Y también la gente Que nos Que nos escucha Y nos ve Y me incluyo A mí me habla Mi mamá Y le contestas ¿Qué pasó? Pues no pasó nada Güey O sea ¿Por qué te vas Con ese rollo de Me están marcando Algo pasó? No No pasó nada Luego te vas a dar Lo negativo ¿No? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada Nomás te hablé Para saludar Ah bueno Entonces Pues me está hablando Algo malo pasó ¿No? No No pasó nada Pero tendemos a A ser negativos Sin mal viajarnos ¿No? Es mucho más fácil Es como las etiquetas Y las etiquetas Las estamos experimentando Nosotros en este podcast Si nos dicen Ay qué padre podcast Qué chido Decimos Ah sí gracias Pero si son una bola De pendejos estúpidos Terminen la primaria Eso se te queda más ¿No? No Es que estoy hablando En serio O sea Lo negativo Lo agarramos más ¿No? Somos mucho más Bueno Aprensivos con lo negativo La verdad Digo yo Bueno No te quiero responder así Pero pues La verdad es que Dilo Dilo Es igual Para que nuestros amigos Lo sepan Dilo La verdad es que a mí En lo personal Pues No me importa No ya sé Pero es un ejemplo De las cosas Olvídate de los haters De aquí ¿No? O sea Uno En la vida cotidiana Te dice Oye JC Qué chingón eres Y dices Así Ajá Pero cuando decían Oye eres un pendejo Te lo quedas más Te clavas más con eso No A lo que me refiero Es que te dico Mucho más a lo negativo Sí No pero No sí Tienes razón Charlie Sí claro Que no deberíamos de ser así No deberíamos Pero sí Hay personas que ya Es parte de ese aprendizaje Para ir evolucionando Mira Hay personas que ya aprendimos Que Ay sí No tenemos Que andar Tanto No 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 Pero no tenemos que andar Es su última vida Charlie Exacto Sí Bueno qué tal si sí Qué tal si no Pero yo sí digo Bueno ya aprendía Que lo que digan las personas de mí Pues no pasa nada O sea yo sigo siendo Pues feliz haciendo lo que me gusta Sí Y no voy a andar buscando Ni aprobación Ni agradándole a toda la gente Porque al final de cuentas Creo que nosotros venimos Venimos a aprender A disfrutar una vida Y no pensar en En tantas tonterías ¿No? Alguna vez Creo que O sea yo sí lo he pensado O sea tonterías Esto y todo Pero después dices No O sea No hay que ser tan clavados Desde mi punto de vista Está bien Oigan este Pero lo que hay que decir también Creo que es importante Es que Esta Pregunta O esta Fascinación Por este tema Viene de Desde la antigüedad O sea las grandes Culturas y civilizaciones Se preocuparon Por este tema Y tenían una concepción Mucho más benigna Y no tan Funesta Sobre la muerte O sea Todo lo que es En India Los egipcios Las culturas precolombinas ¿No? La metepsicosis La transmigración El samsara Etcétera Etcétera Y les voy a dejar ahí Sobre la mesa Una teoría Muy alocada No sé si tú La has escuchado Mi querido J.C. A ti que te gusta Egipto Dicen que los egipcios Mumificaban A sus muertos Ya ves que Los Les vaciaban Todas las Las entrañas La parte interna Las vísceras Les sacaban el cerebro Todo Excepto El corazón Y entonces decían Que dejaban el cuerpo Lo mejor conservado posible Sacaban todos los líquidos Porque el alma subía Y se iba a otro planeta Otra dimensión Pero dejaban el cuerpo Conservado Para que pudiera regresar Y reencarnar Ahí mismo Por eso Ahí mismo En ese mismo cuerpo Y por eso Los mumificaban Si por eso También los Cuando los Los enterraban Este Pues les dejaban Todas sus joyas Para que cuando regresaran Tuvieran toda esa riqueza Eso dicen las teorías Amigos Eso dicen No yo Son meras Son meras teorías Si no 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 Y cada Cada cultura Prepara a sus muertos No vamos a hablar de eso tampoco Pero prepara a sus muertos De diferente manera Para tener un buen paso Al más allá A donde quiera que vayas Este Vete de De buena manera No Que puedas tú Cruzar De la mejor forma Nuestra cultura Mexicana Pues la conocemos No la conocemos bien Porque no la conocemos bien No Pero bueno Es rica En esa En esa tradición De que hay más allá Y que la El 1 y el 2 de noviembre Regresan Para visitarnos Por eso las ofrendas Pero ellos están en un lugar Donde Donde están Mejor Y donde les dan chance De regresar De este De este lado No hay otras culturas Que quemaban A los cadáveres Les ponían monedas En los ojos Porque esas monedas Les servían Para pagar algún peaje Hacia el otro lado ¿No? Al Caronte Exacto Entonces hay Hay muchas teorías Hay muchos lugares Donde se festeja Le hacen Y festejamos Y hacemos fiesta De la muerte Pero por ejemplo Octavio Opas Dice en su Lamento de la soledad Que en realidad Este festejo Es como un mecanismo De defensa Es para ocultar El miedo Que le tenemos Y Y Y no Pensar O no ver Ese Aspecto De la vida ¿No? Y yo estoy Totalmente de acuerdo Con eso No Los mexicanos Nos reímos De la muerte Siempre y cuando No nos toque A nosotros O a nuestra familia Si, si Claro Por eso También nos reímos De la tragedia Nos reímos De la tragedia Siempre y cuando No esté Nuestra familia Ni nos toque De cerquita ¿No? Hay otra región Fíjate En Asia Oriental Hay varias regiones ¿No? Si, hay varias Hay varias La 1, la 2, la 3 Nosotros somos La 9 La 4 Nosotros somos Región 4 No, no me acuerdo Si es en Camboya O en donde Fíjate Que lo que hacen La festividad Es que En ciertos periodos Sacan Momifican a sus muertos Y los sacan De la caja Del entierro Los visten Los arreglan Fuman con ellos Como un poco Lo que hacemos nosotros Pero ellos Con el cuerpo presente Que horror Lo sacan Y luego lo vuelven A poner Y lo están visitando Así constantemente Si, a principios Si, a principios De siglo Del siglo Pasado Del siglo 20 Había la tradición Sobre todo En Estados Unidos Y en Inglaterra De tomarse fotos Con los muertos Una vez muertos Los cadáveres preparados Los sentaban En una silla Y así Con fotos Pues fotos de estudio En aquel entonces Con sus cámaras De aquel entonces Y todo Y hay muchas Fotos De los vivos Con sus muertos ¿No? Entonces Se murió el tío Ahí ponlo en la silla Y nos ponemos todos Junto al tío Y órale la foto Cada quien ¿No? Si, si, si Está bien Son costumbres Cada quien Pero bueno Pues ya vámonos ¿No? Si tienen algún comentario Que nos quieran Dejar Insisto Con alguna historia Que quieran Que platiquemos Díganos De qué quieren Que hablemos También Que les interesa Ándale Que nos propongan temas Y Y pues pongan aquí Abajo Para saber que llegaron Hasta acá Pongan Me morí Me mataron de aburrición Me mataron de aburrimiento Exacto Me mataron de aburrimiento Si, pongan eso Pongan eso Si, a ver Qué temas Quieren para que los destrocemos ¿No? Así es Exacto A qué tema Quieren que le pongamos En la madre Y ya ¿No? Que aquí de este Pues saldría Para empezar Reencarnación ¿No? Que es otro tema Aparte Que podríamos Profundizar Si Si, si, si Fantasmas Fantasmas Ángeles Ajá Tenemos un programa Pendiente con Mi amiga La bruja Zulema Si También sabes Cuál otro Plática de brujería Y te iba a decir Que dijiste Ángeles Perdón J.C. También con Nuestra amiga Que nos hizo Nos acompañó en radio Y a nuestros amigos Radioescuchas Les leyó Y les Hizo ahí una predicción De ángeles Sí Ándale También te digo Sabes cuál otro La de contacto Con los muertos Exacto Ah pues ese fue Nuestro programa Uno ¿No? El original El primero Sí El original Hace ya un Y también entrevistas Con la comunidad judía También Entrevistas con el vampiro También Pero bueno Sí Ya vámonos Decir Que sí Creo que No debemos De tenerle Tanto miedo A la muerte Pues es algo natural Todos vamos Para allá Lo importante Es cada quien Cómo viva El tiempo Que le toque Estar aquí Pero la muerte Es algo natural Es parte de Es un proceso Y puede ser Un viaje mucho más rico Y más misterioso Que la propia vida Creo yo Pero bueno Cada quien tendrá ahí Su forma de pensar ¿No? Este bueno Pues vámonos compañeros Ya fue todo por hoy Nos vemos el próximo jueves En Otimisterio Y el lunes Con otro temático Eh Sorpresa Sorpresa Sí No No tan sorpresa Porque ya más o menos Sabemos que A dónde vamos Y en Arroba Fórmula Misterio El Twitter Ahí en Vamos a agarrar Transporte público La semana que entra ¿No? Exactamente Exactamente Ok No se lo pierdan Porque ese está Va a estar sabroso No se lo pierdan Pues muchísimas gracias A ustedes Y también Decir a propósito De esto que Yo siempre he dicho Que la felicidad No es el fin Es el Es el medio Siempre decimos Que vamos a ser Más felices Cuando salgamos De la escuela O voy a ser más feliz Cuando me case O voy a ser más feliz Cuando tenga novia O voy a ser más feliz Cuando me divorcie O cuando tenga Otro trabajo No Cuando eso llegue No vas a ser más feliz Sé feliz ahorita La felicidad Son momentos Yo aquí Se los juro Por mi hija Platicando con ustedes Soy feliz Ya al rato A ver qué onda Ahorita 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 Soy feliz Y estoy muy contento Así que Muchísimas gracias Pásensela bonito Exactamente Mi querido J Es el pequeño Guerrero del misterio No hombre Pues muchísimas gracias Espero que Que este programa Les haya llenado Un poquito El tiempo Que le hayan dedicado A vernos Escucharnos Y si Sean 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 muy felices O sea La vida La vida es una Y hay que vivirla al máximo No hay más Así Exactamente En un abrir y cerrar de ojos Ya pasaron 20 30 años Y no hicimos nada De Nada de nada Exactamente Pues muy bien Queridos compañeros Esto fue Fórmula del misterio Y nos vemos por acá El jueves Si el jueves Verdad Que pase una excelente La siguiente semana El jueves El jueves Si ya Adiós Una excelente semana Nos vemos Hasta la próxima Bye Fórmula del misterio Fórmula del misterio Fórmula del misterio Fórmula del misterio